Esto es La Pelota Siempre al Bass Un podcast donde lo grave no es tan grave TEMPORADA 1 EPISODIO 1 Voy a presentar al invitado de este podcast haciéndole una pregunta Podemos decir que sos uno de los bajistas que hace más tiempo está en la escena reggae Argentina y encima de forma ininterrumpida Buenas tardes, buenas noches, buenos días Depende a la hora que nos estén escuchando Bueno, mirá, ininterrumpidamente sí Empezaron antes otros Como por ejemplo Bajista de los Pericos, bajista de la Zimbabue Que después se fueron yendo de esas bandas y fueron reemplazados por otros Bajista de los Cailax, por ejemplo Si bien no es reggae, pero lo nuestro, lo mío tampoco es reggae solo Así que podría también estar en ese juego con ellos Y sí, de este género creo que sí ¿Hace cuántos años estás con el bajo y en el reggae? Bueno, en todo este folclore jamaitino, ¿no? Y empecé en el 88, así que estoy cumpliendo 32 años tocando el bajo en esto Sí, en el 88 fue, digamos que ahí empecé a aprender Y mi primera banda fue fin del 88 Y nunca paré para hacer diferentes bandas Toqué otras cosas también Funk, soul, toqué bandas de fiesta haciendo otras cosas Pero mi primera banda fue a los 17 años tocando ska Claro, y si tenés que hacer un repaso rápido por todas las bandas Que conformaste, que pasaste, que fuiste invitado Digamos, podemos hacer ese raconto Yo soy medio malo para la fecha, pero Vamos sin fecha Vamos más o menos Mirá, la primera banda se llamaba Los Defensores del Honor Que es esta que te digo a los 17 años Que ninguno sabía tocar nada, obviamente Como las primeras bandas de casi todos Pero bueno, fue una experiencia de muchos ensayos y pocos shows Después de ahí estuve tocando en una banda de rock Así medio soul, funk Se llamaba El Abasto Mirá, las cosas que me estás haciendo acordar Tocaba ahí con esa banda Que fue aproximadamente, sí, en el 90 91 Sí, paralelamente tocaba en una banda de fiestas Tocábamos así Para ganar algo de guita Y después Ya ahí sí empecé a formarme Bastante en lo que es La música jamaiquina Porque yo al principio Había arrancado escuchando Mucha El ska inglés, básicamente Que era Special, Select, Hermatnes Y el ska jamaiquino llegó después A mis oídos, a mi vida Digamos que fue más o menos en el 90 Acá lo primero que se escuchaba era Te hablo de ska, ¿no? Reggae sí se escuchaba Marley, Tosh, Bunny Wilder Jimmy Cliff Pero el ska jamaiquino Tal como conocemos Escatalites Partiendo desde ahí, ¿no? Creo que apareció después Así que Con todo eso Aprendido O por lo menos masticado un poco En el 94 Más o menos En el 94 Armamos Sir Coxon Que fue El nombre es Coxon Fue el que inventó el ska El ska Que fue el primer productor De Scatter Que hubo En el 63 En el 64 En Jamaica Y en homenaje a él La banda se llamaba Sir Coxon Ahí toqué Y después armamos Rhythm Que era básicamente de reggae ¿Vos estás en la primera formación de Rhythm? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, Rhythm lo armamos con Bueno, Petty el cantante Petty había venido a probarse a Sir Coxon Cuando se nos fue el cantante Y él tenía la idea Sir Coxon era más ska que reggae Pero hacíamos algo de reggae Y él vino con la idea de hacer Prácticamente todo reggae Y la verdad que enseñó A mí me enseñó muchísimo Reggae Petty Lo tengo que decir siempre Lo digo Pero es uno de los maestros Del reggae acá Uno de los que más sabe Y bueno, vino Sir Coxon Dejamos Sir Coxon a un lado Y armamos Rhythm con Cebolla El baterista que después pasó a los cafres Daniel Flores de Satellite Kingston Y yo Bueno, ahí armamos Rhythm Y bueno, como te decía Petty quería hacer reggae Y nosotros queríamos hacer ska también Entonces armamos Satellite Kingston Simultáneamente Y ahí dije, bueno Rhythm, reggae Satellite Kingston, ska Y convivieron las dos bandas En mi vida Durante unos tres años Más o menos Y ahí se viene Fue un derrotero De bandas Propias Y también Tu participación En muchas bandas De afuera Incluso bandas Que vos Escuchabas Y tuviste la posibilidad De tocar con ellos Sí, sí Bueno, eso vino después Eso Con los últimos años Es donde se Profundizó Ese intercambio Con músicos de afuera La primera Así fuerte Fue con Pauline Black De Selector Que fue Pero esto ya es 2009 Sí 2009 Porque antes que eso Nada Yo tocaba en las bandas Y punto En 2009 Bueno, con Pauline Black Con Selector Muy fuerte el tema Porque yo tengo una hija De 22 años Se llama Paulina Y le pusimos Paulina Por Pauline Black La cantante de Selector Que cuando vino acá Flasheo No lo podía creer Que alguien en Argentina Le pongo una hija Pauline Viste Era muy loco Y Bueno, la conoció Y todo Fue muy fuerte eso Así que Bueno, ahí sí Toqué con Pauline Black Hicimos la backing band Con otros músicos de acá Pero bueno Ahí nos comimos ¿Cuántos años? Porque armamos satélite En el 2000 En el 97 Así que Y más o menos 10 años en el medio Y en el medio Yo un satélite Toqué hasta el 2003 Y empecé con este delirio De Scabit City Ajá Ya Ahí sí Armé mi banda Primero hicimos el disco En el 2006 Salió el primer disco Que fue No existía como banda Sino Gran to Músicos Amigos del género Que quise Juntarlos Para hacer un disco Nada más Fue buenísimo Fue un disco Fue un disco que Como te decía Por ejemplo Grabó Cebolla A todos los temas Estaba tocando en los cafres Hugo Hugo Lobo Que siempre tocó conmigo también En el satélite En Rhythm Invité Manolo Que tocaba conmigo Con Sir Coxon Y después Él armó Nuevas Raíces También lo invité Petty también grabó Un montón de gente Que invité al disco Y como cada uno Tenía su banda No podía armar Scabit City con ellos Así que En el 2007 Por ahí Empezamos con Scabit City Ya como banda Y a salir a tocar en vivo Pero hasta ese momento Era solo un capricho Que me di De grabar un disco Con gente que sepa Tocar bien Claro Y que conozca el género Además Que conozca el género Sí, sí Porque básicamente Los temas los tenía En la cabeza No los tenía escritos Y en el En el estudio Directamente Yo le iba diciendo A cada uno Lo que tenía que hacer Y así salió Se hizo el disco De Scabit City El primer disco Y además Seguramente ahora Vamos a entrar un poco más En el tema De este podcast Puntual Pero La gente Ve al reggae Al ska Digamos Los sonidos jamaiquinos Como una música Muy fácil de hacer Porque piensa que es El ritmo de la guitarra Y punto Y es una música Bastante compleja ¿O no? Como toda música No es fácil Digamos Es difícil entenderla No hace falta ser Un virtuoso A nivel dedos Pero Sí hay que entender mucho El sentimiento El escuchar a los demás Yo creo que El reggae El ska jamaiquino También Porque el ska jamaiquino Si bien es anterior Al reggae Pero Es como más o menos Lo mismo Se trata de escuchar Al otro Fíjate que hay mucho silencio El reggae La guitarra es Chac Y toca otro instrumento Después Chac Y toca otro instrumento Con el bajo lo mismo Tun 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 Chac Tun 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 Chac ¿Entendés? Viste como ves que Cada uno tiene su momento Lo lindo del reggae Es eso Y lo difícil de entender Es eso también Generalmente El músico Lo que quiere Es lucirse Y tocar mucho Yo he visto Músicos grosos Por ejemplo Chili Peppers Tratando de tocar reggae Y no me podía creer No le salía Como que yo quiero hacer La música de ellos Viste Más o menos Por eso no quiere decir Que si seas buen músico Puedas tocar lindo reggae Así que creo que viene Por ese lado No sé si la pregunta tuya Apuntaba a eso Más o menos Que parece fácil Pero es difícil Lo difícil es Entender El golpe El silencio Entender que el bajo Por ahí Es un instrumento De percusión Para el reggae Porque Tun 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 Que es Es lo que harían Unas congas Por ejemplo Viste la percusión Tun 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 Y bueno Así nació El escas jamaiquino Era eso Como percusión Igual que el hi-hat Las maracas Lo hacían los africanos Lo hacían Con maracas Y lo inhib Que el batero De escátala Y lo hizo con el hi-hat Sabés que una vez Charlando con Val Douglas Uno de los bajistas Que pasó por escátala Muy conocido Él decía que El secreto Para tocar reggae Esca Etcétera En el bajo No pasaba por Saber cuándo tocarlo Sino en qué momento Hacer el silencio Claro Perfecto Perfecto Algo sabe El muñeco Algo sabe Señor Y es eso Es eso Es más importante Lo que no tocas Que lo que tocas Totalmente Y fijate Que el escá Jamaiquino Es igual Y el reggae Es igual Yo creo que Cuando un músico Se da cuenta De que tiene que Escuchar al otro Ahí se empieza A formar el reggae Y el escá Y no subir el volumen Para que Sino Frenar para que Se escuche tu compañero Disfrutar lo que hace El otro Yo disfruto mucho En vivo Cuando veo Cuando solea El guitarrista Por ejemplo De mi banda No quiero taparlo Con mi bajo Quiero frenar Y escucharlo Y bueno Eso es lo más difícil Para Estamos hablando En general Para los músicos Que les cuesta O nos cuesta Disfrutar lo que hace El otro Compañero Claro Aparte en Argentina Creo que Tenemos como una cultura Musical Muy ligada al rock Y es lo que vos decías Recién En el rock Uno se quiere lucir Están los solos Está el instrumento Muy adelante A veces Y el reggae Es una cosa más Por ahí Se quiere armónica Banda de mucha gente Claro, imaginate Si todos juntos Queremos hacer algo Al mismo tiempo Once personas Arriba de un escenario No sé Tres, cuatro vientos Algunas bandas Tienen dos guitarras Dos teclados Coristas Qué sé yo Quilombo Entonces está bueno Eso de Respetarse De escucharse Sí, sí, sí Yo creo que el virtuosismo De este género Pasa por eso Por frenar en el momento justo Y escuchar al otro Y en esa estructura Hablemos De la música Tamaitina en general ¿No es cierto? Todos los géneros Que arrancan Desde el mento Y el calipso Hasta llegar a lo que es El dancehall hoy O el reggae Rute Etcétera ¿Cuál es la importancia Que le consideras Al bajo Dentro de estos géneros? O sea ¿Cuál es su rol? Y yo creo que Soportar Todo lo que tiene La melodía Todo lo que tiene La música en sí Creo que El bajo Es más aguante Por decirlo de alguna manera Es el que tiene El peso de la canción Tanto como la batería Yo creo que Un mal bajista Y un mal baterista Te pueden arruinar Una muy linda canción En cambio Un mal guitarrista Si la base está sólida Yo creo que Zafa Y le bajaste un poco El volumen Sí Le bajaste el volumen O empezaste a tocar Más vos Viste O el que sepa No yo Pero Yo creo que El bajo Es como se dice También El bajo ¿Qué hace el bajo? Hay mucha gente Que El que no es músico O que no Es melómano Y demás Dice Che pero el bajo ¿Qué hace? El bajo no se escucha Te dicen El bajo es un instrumento Que podría no estar Claro Que podría no estar Y bueno Y será lo que le respondo yo Vos mutea el bajo Y te vas a dar cuenta Lo importante que es el bajo Cuando no está Te das cuenta Lo importante que es Exactamente Es lo que te hace bailar Básicamente Es el ritmo Y sí Para mí el bajo También es melodía Si vos escuchás Bueno Ball Dallas O Aston Barrett Por ejemplo Los tipos te tocan Una melodía Arriba de De otra melodía Aston Barrett Te toca O escuchás los temas De Marley Y es Te toca algo No es que hace Tum Tu 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 Si algunos temas Si por supuesto Depende de lo que pida Pero es gente Que hace melodías Arriba de otra Es hermoso ¿Qué te puedo decir? Y no es Aston Barrett Que digamos Crea el concepto También del one drop Junto con el hermano Que era baterista Carlton Barrett Sí Sí Y es la base Del reggae actual Sí Sí Por supuesto Sí Eso lo inventaron ellos Fueron los que Bajaron El tempo A reggae Lo que antes era ska Y bueno Valday las tocó De todo También tocó ska Al principio Tocó reggae Ahora vuelvo a tocar ska Sí Aparte hay una Me parece que En los años De los que estamos hablando De estos nombres Salió como una camada De bajistas jamadichinos Que son unas bestias Digamos Poder sumarle Bueno A Roddy Shakespeare Sí Dennis Bob Dennis Bob Sí Dennis Un montón Sí 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 No El bajista Es muy bueno Es más Referido a la pregunta Que haces Yo creo que Hay mejores bajistas Que guitarristas Después tiene guitarristas Más yaceros Como Ernest Ranglin Como Eugene Green Que bueno Poco más moderno Pero también es de esa época Fíjate los violeros De ska No eran tan virtuosos Como un bajista O tan Tan bonito Escucharlo Era más Marcar la rítmica Y listo Después bueno Con los Wailers Peter Toch Con el staccato Y todo eso Se te empezó a dar Mucha más bola A la guitarra Pero Vos escuchás hoy Temas de De los Wailers Viejos Y no podés creer Las cosas que hacía Peter Toch Y bueno Y de ahí El staccato Que se usa Doblando al bajo Más o menos Viste Siguiendo la misma melodía La importancia también De eso El staccato Es escuchar Lo que hace el bajo Y doblarlo Así que Fijate la importancia Del bajo No solo eso Porque viste Que se considera Que la música negra El black music Sentó los precedentes De la música actual En general Y estamos hablando De los ritmos Que iban produciendo Los africanos Esclavos acá en América Principalmente en el norte Pero después Pero después Cuando empezamos A modernizarnos Un poco Esa música Pasó por un filtro Jamaiquino Y ahí se disparó De vuelta al mundo Hoy Muchos ritmos Están influenciados Por lo que se produjo Musicalmente En una islita Sí, sí Sí, sí, sí Es claro que sí Es así como vos decís Bueno El reggaetón El qué sé yo El trap El hip hop Todo Tuvo un origen Medio jamaiquino Sí, sí Bueno Todo ya de África Un poco se fue Para Estados Unidos Un poco se fue Para Jamaica Pues Estados Unidos Ahí Lo del jazz También es Inevitable Nombrarlo Todo lo que es La esclavitud Y todo Bueno En Jamaica Se hizo ska Se hizo mento Calipso Estados Unidos Se hizo Blues Se hizo blues Perfecto Pero todo Todo viene de ahí Todo viene de ahí Los negros Lo más grande que hay Con el sentimiento El soul Y su percusión Sus cantos Sus lamentos Todo Bien utilizado Dio sus frutos Y bueno Sí, después Se fue mezclando Todo El reggae Con el rap Hip hop Como decís vos Mucho viene de ahí De Jamaica Y volviendo un poco Al instrumento ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo entras al bajo? ¿Cómo te llega el bajo? Y yo El bajo por Steam Por The Police En realidad no sabía Lo que Que era un bajo Eso Porque me gustaba El sonido Ese sonido grave Lógico Del bajo Y no sabía Ni cómo era El instrumento Y una vez Y una vez vi Una foto de Steam Pensá que te estoy hablando Cuando había tres revistas No había nada ¿No? En 82 No sé yo Nada que ver al alcance Que tenemos hoy La sobreexposición de música ¿Qué hay? No, no Por supuesto Yo no sabía nada No tengo hermanos mayores Que me hayan inculcado la música Tengo un primo Que bueno Por él Me acerqué mucho Al rock nacional Te estoy hablando Yo tenía 11, 12 años Pero con el bajo Empecé Sí, con Steam Me gustó lo que hacía Me gustó Y bueno Se ve que También estaba relacionado Con el reggae Y el ska En esa época Porque allá en Inglaterra Ya había pasado La ola del Tutón Y el ska inglés Y acá yo tenía 11 años Y hasta los 15, 16 No sabía Que él tocaba El bajo Por también haber Escuchado esas bandas De specials English beat De clash De jam Así que yo Entré al bajo Por un tipo Que imitaba O había aprendido A tocar Por la música Que después A mí me iba A cambiar la vida ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí La vuelta de la vida Digamos Sí, claro Yo estaba viendo reflejado En Steam No sé Lo que me iba a pasar a mí Y después de escuchar Esa música Sería la globalización misma Porque por los jamás Que fueron a Inglaterra Steam escucha Se influencia con eso Y después un pibe en Argentina Escucha a The Police Le suena raro un instrumento Lo empieza a aprender Y después termina escuchando la música Que influenció a Steam Que vino de jamás Exacto Un círculo vicioso Exactamente O virtuoso Exactamente Sí, sí, sí Fue genial Pensarlo de esa manera Porque vos decís ¿Qué está tocando este tipo? ¿Por qué me gusta? Y nunca pensé Que era ska O reggae Lo que él hacía Me gustaba lo que hacía El bajo cortado Viste que Steam Tocaba mucho con púa Pero el estilo Era ska y reggae Y de hecho The Police Tiene ska Al principio Hacían punk Y ska Porque Se coparon mucho Con eso Special Clash Y bueno Por algo Se ve que Me gustaba ese estilo Y ahí dije Bueno Quiero aprender esto Qué sé yo Pero después Pasaron unos años Mi primer bajo Fue una guitarra criolla No me compraban un bajo Hasta que no aprenda A tocar algo Así que teníamos Una guitarra criolla En casa Y con eso Hacía de bajo Hasta que estudié Un año No me acuerdo Seis meses Y me compraron Mi primer bajo Que lo tengo todavía Que lo tengo Y es más A veces grabo con ese Porque tiene Bueno Le cambié micrófonos Pero tiene muy buena madera Y A mí me encanta Cómo suena ese bajo Y ese bajo Lo tengo Sí Desde el 80 89 Parece 88 89 Pero bueno Fue ahí Fue The Police Y después fue Qué sé yo Lo primero que escuché Parecido Fueron los Cadillacs Antes que Special Images Como decís vos Lo raro de Argentina Con la relación con el Sky Es que primero llega A los ingles Y después terminamos A ver los ingleses Entrando a A los jamaiquinos Claro Bueno Sí Eso tiene Alguna explicación Que es que Los que viajaban Viajaban a Inglaterra Y traían Música de allá Había estado Fuerte Madness Specials Y bueno Los que viajaban Que era por ejemplo El saxoforista De los Cadillacs Fue uno Uno de los que viajaba El padre Más que nada Que fue el que trajo acá El ska Y traían eso ¿Estamos hablando de Sergio Rotman? No De Naco Goldfinger Que duró un par de años En los Cadillacs Bueno Sí Con Rotman Escuchaban juntos Rotman fue uno De los dos o tres Que trajo el ska Acá Y yo creo que Ahí empezó todo Y los Cadillacs Les tenemos que agradecer O yo por lo menos Les agradezco Todo lo que hicieron Porque con la poca información Que había Pensá que no solo Musical Sino imagen Los tipos Tomaron La vestimenta Tomaron El estilo De Inglaterra Del rude boy inglés ¿No? Que la verdad Que Es para Para aplaudirlos Porque ¿Qué es que había? No sé Tres fotos La tapa de algún disco Algún video No sé si ya empezaban ahí Algún fanzine Sí, sí, sí Pero no mucho más que eso Algún video No sé si ya estaba en TV Y ya Bueno, el tren fantasma Fueron unos programas de radio Que pasaban música Pero imágenes Muy poco Yo admiro muchísimo Siempre hablo Cuando hablo con Flavio Con Sergio O qué sé yo Ahora es fácil Ahora cualquiera Vos hoy estás viendo Simultáneamente Cuando sale un disco En Inglaterra Lo estás escuchando acá Claro Hoy cualquiera Con un poquito de ganas Lo puede hacer Y recién hablábamos Bueno, de Sting Antes habíamos hablado De Aston Barrett De Val Douglas ¿Qué otros bajistas Te usaste de referencia Para ir aprendiendo Para ir imitando Quizás Bueno De Inglaterra El de Special A mí me mató Escuchar eso Porque Horace Panther El tipo Era más mod Que Más que Rude Boy Entonces te mezcla El Soul Con el Con el Punk Con Norton Soul Es Es una mezcla De Cosas De Cosas Ese me mató Panther Es un animal Más Versátil Por ejemplo Pero después tenés Lógicamente La escuela Es Lloyd Brevet El Contrabajista De Scatalight Es Cuando lo conocí No en persona Sino cuando vi Videos De cómo se tocaba El Ska Jamaiquino Chao Y eso fue una locura Cuando vi eso Dije No No puede ser El Ska Tocado Con Contrabajo Mirá lo que es Y ahí fui Y me compré Un Contrabajo Eléctrico Me volví loco Me volví loco Eso fue Bueno Ahí entendí bien Lo de la percusión En el Ska Lo de tocar poco Lo de No ponerle Sustain Al bajo Notas bien Apagadas Eso cambió todo Por eso tenés El Ska Inglés Por un lado Que es Otra cosa Y el Ska Jamaiquino Que inclusive Valdaglas Toca Diferente A lo que era Lo de Brevet Viste Que Valdaglas Toca más Mete más notas Mete más cosas Se va más agudo Va Vuelve Está buenísimo Es otro estilo Es más jugador Sí Sí No sé Si se divierte más O no Pero Bueno Igual Scatter También cambió mucho Pero A mí Lo que hacía Brevet Es Bueno Yo trato Trato de seguir Esa escuelita Tocar poquito Y Bastante silencio Notas apagadas Y aparte Me parece que con el Contrabajo acústico Se entiende un poco Mejor El concepto De El bajo Como percusión Porque El que ha escuchado Un contrabajo acústico Sabe que no Tiene una resonancia Muy grande O sea Claro Claro Exactamente Exactamente Ahí se nota Se nota bien Y ahí A diferencia del Bajo convencional El guitar bass Sí ¿En qué cambia La forma de tocar? Más allá de la posición Obviamente Son instrumentos Diría Prácticamente distintos Pero ¿Cambia por ahí El concepto? ¿La forma de interpretar? Bueno Lo que decís vos Está bien Por ejemplo Porque vos Con el El bajo Al tener un sustain Y al tener Qué sé yo Al ser más fácil También De tocarlo Hace que te lleve A tocar un poco más Quizás Un poco más de notas Darle más sustain A cada una Ya de por sí Eso hace que cambies Después está En lo que quieras hacer Con el instrumento Porque Si querés Tocar como si fuese Un contrabajo Lo podés hacer también Lo que te da El bajo eléctrico Es más posibilidades Después está En cada uno Que hace con eso Pero para tocar Esca jamaiquino Es lo mismo Digamos Se toca igual Teniendo otra sonoridad Principalmente Cuando se compone Una canción Generalmente Se arranca De la guitarra O de las teclas Digamos Un piano Como para armar Una base La voz De referencia Etcétera ¿Se puede componer A partir del bajo Y quizás Acompañar la batería O ahí ya es más complicado? Yo compongo Mucho Desde el bajo Mucho Mucho Muchos temas míos Salieron desde el bajo Al revés Totalmente Yo fui aprendiendo A tocar piano Después No soy pianista Toco piano Para componer Nada más Pero Mis primeras composiciones Fueron con el bajo De rhythm De satélite Kingston De toda esa época Sí Una línea de bajo Una parte A Una parte B Y tararear el piano O la guitarra Y tararear las melodías Hablando de esto Hablando de esto Del rol Del bajo En la música Tamadequina O sea Un poco Hablamos recién De cuál es la función Propiamente La importancia Del bajo Pero qué influencia Crees que ha tenido El bajo Como parte De ese género Y después A partir de eso En otro tipo De estilos Bueno El reggae Como hablábamos antes Fue usado Para Otros géneros Fue mezclado Por supuesto Con otros Como Como el hip hop Como el rap Como el Que se yo El soul El funk Yo creo que hay Reggae Ahí también Y Después Bueno Por supuesto En Inglaterra Cuando se mezcla Con el punk Con algunos bajos Reggae Con el punk También Special Salió de ahí De Clash Usó mucho reggae En The Police Como hablábamos También Bandas que no son De reggae Que usaban El bajo de reggae Pero sí 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 En los Stones En los Beatles En todos lados Lo ves Y a diferencia De otros estilos En la música Jamaiquina El bajo Tiene una presencia Diría que Casi en primera fila O sea Es uno de los instrumentos Más Que más adelante Se escuchan Sí De hecho Vos escuchás Grabaciones Muy viejas Descatal Y las primeras Y la batería No se escucha Viste Hay temas Que nota la batería O se escucha Muy de fondo O solamente Un Tac Tac O un O un Tintineo De los platos Nada Y si se escucha El contrabajo Escuchás El contrabajo Escuchás Los vientos Por supuesto Y algo De la guitarra Pero El contrabajo Y los vientos Estaban ahí adelante Sí Más importante Que la batería Totalmente Hablando Hablando En aspectos Técnicos Para ver Si nos está Escuchando Algún bajista O alguien Que está Pensando En pasar Del bajo Al contrabajo ¿Cómo es La posición De las manos ¿Cuál es la Principal diferencia Más allá Del micrófono? Bueno A nivel Sí A nivel Posición Lógicamente Es más Incómodo Un contrabajo Depende también De la medida La altura De cada uno La altura Bueno Tiene un puntal Que podés subir Y bajarlo Después Por ejemplo El mango Mucho más gordo Las cuerdas Son mucho más duras No tenés Los trastes Para que te indiquen Dónde está la nota O sea Ahí En el caso De los trastes Es meramente orientativo Digamos La nota Es más aproximada Que exacta O no Y lo que pasa Que en el bajo Vos tenés La distancia Entre un traste Y otro Pueden ser No sé Cuatro centímetros Por decir algo Sí A medida Que te van acercando Al micrófono Te van achicando Los trastes Se van achicando Claro Pero básicamente Bueno Encima el rey Viste que se toca Más grave Entonces Estás en la primera Escala Vamos a decirle Y Vos podés Poner el dedo En cualquier lugar De esos cuatro centímetros Y va a sonar Afinado Más o menos Pero el contrabajo Es Contra rebelde Tocas un centímetro O medio centímetro Y ya está desafinado Mucho más rebelde Mucho Más caprichoso O sea Es difícil Afinar En el contrabajo Y de hecho El descatal Y lo ibreve Tenían muchas dificultades En ese sentido En afinación Es difícil El contrabajo Si no le estás Muy encima Te puede dar Dolores de cabeza Después a nivel Toque en vivo Tenés otra contra Con el contrabajo Que es Los acoples Hacer una caja Le entra sonido Adentro de la caja Entonces tenés que No apuntar al bafle No apuntar Que no le apunte Un micrófono O sea Es bastante Más complicado El contrabajo Te tiene que gustar Mucho para elegir El contrabajo En lugar del bajo Bueno Hay un término medio Que es el contrabajo Eléctrico Que es el que uso yo Para tocar Y hasta para grabar También a veces Que es Un poco más Dócil Más amigo Pero sí Es eso lo que tiene Pero el sonido Del contrabajo acústico No se puede lograr Con otra cosa Y a nivel sensorial Es una pregunta Que siempre hacemos En la pelota Siempre al bajo ¿Qué sentís vos Al tocar el bajo? ¿Cómo le describirías A alguien La sensación De tocar el instrumento? Qué difícil ¿Cómo transmitir Esa sensación? Qué sé yo Es como una caricia En el pecho Una cosa así Algunos lo llaman Una patada en el pecho Otros lo llaman Para mí es una caricia ¿Viste? Porque brinda seguridad Te da Placer Importancia Presencia Alma Lo de la patada Depende de De qué lado Del parlante Este Claro Es verdad Eso Pero viste Vos por ahí Vas a ver Una banda de reggae Y dices Uh loco Es una patada En el pecho Se bajo Y sí Porque te da Pum 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 Te afloja Claro Porque sube Por el piso Por los pies Hasta que está el pecho Entonces es como Como una electricidad No sé Como Puede ser Que se sienta así Cuando te cae un rayo encima Viste Como Pum ¿Te cae un rayo encima Alguna vez? No No Pero a veces Tengo fantasía Imagina que si te cae un rayo Es como tocar el bajo Puede ser Me ha pasado Que me dé una gran patada Un bajo O un micrófono Eso sí Debe ser parecido A una caída A un rayo Y actualmente Entonces ¿Con qué bajo Estás tocando Principalmente? Y yo Ahora Estoy muy contento Con el Con el Hochner Weistenberger El que tengo Es un bajo Del 89 Es una extensión De mi cuerpo Es el granito Es el gedre ¿No? Exactamente Muy cómodo Encontré el sonido Que quería Ese es el más práctico Para tocar Si te ponen a comparar Contra por ejemplo Un jazz bass Que es súper pesado Te deja el hombro A la miseria Sí Sí Es una muy buena combinación Muy buen sonido Yo le puse cuerdas lisas Y logré un muy lindo sonido Y a la vez Muy cómodo Como decís Vos Me lo cuelgo en el hombro Y lo llevo Lo meto en cualquier lado Viaja conmigo En el avión Y difícil Que lo cambie Por otra cosa Por ahí para grabar El contrabajo Lo uso también Para grabar O para tocar Es otra cosa Ahora por ejemplo Grabé Estoy grabando Terminando un EP De cuatro canciones De mi proyecto solista Y lo hice todo Con el contrabajo Porque era el sonido Que quería Y demás Pero Pero a nivel bajo eléctrico Es el Este que estoy usando Antes que nada Agradecerte Estamos cerrando el podcast Para los que estén Escuchando De fondo Fueron sonando Algunas canciones En particular Tres Que las elegiste Vos Si querés Cuáles son Y si querés Analizar muy brevemente El bajo de cada una De estas canciones Y por qué las elegiste Bueno Por ejemplo So What De Mill Davis Ahí está el bajo De De Ron Carter Que es Nada Es La melodía Que Ahí se nota mucho La importancia De un De un contrabajo Haciendo melodía Y no solamente Sosteniendo a la banda Que me encanta Lo que hace Y el silencio Que lo obra Es como un reggae Pero Años Años Atrás Antes Que le parezca el reggae Ya El tipo tocaba eso Y bueno Y es Si vos Le pones una guitarra arriba Lo haces reggae Tranquilamente Después bueno Obras Panther Con Special En iClub Es uno de mis temas De acá Inglés favoritos Que hace unas cosas Increíbles Metiendo ahí Octavas Metiendo Acordes Ahí tiró toda la carne Al asador Y Esa fue una de las Mayores influencias Y después El tren a Coventry Nuestro tren a Coventry Que ese tema Digamos que representa Mucho lo que es La pasión Que siento por esta música En Coventry Es donde se originó El ska en Inglaterra El sello Putón Tuve la suerte De estar allá Y hay un museo Del ska Y el bajo Es Si bien es un ska Jamaiquino Tiene mucho de tango También Y es como Aplicarle Como un argentino En Coventry Es un juego De Un juego de palabras Pero es una mezcla De sentimientos Que creo que Que lo logré En esa canción Así que es una De mis mayores Orgullos Andrés Gracias por Sumarte a jugar Un rato En la pelota Siempre al BAS Y bueno Esperamos poder Tener seguramente Otra charla Más adelante Por supuesto Muy gentil Como siempre Apoyándonos Entre todos Y un gusto Estar hablando Con vos Que la verdad Que da placer Cuando te pregunta Alguien que sabe De verdad Más adelante 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 Gracias por ver el video.